La cerámica artesanal siempre tendrá un sello muy particular de un símbolo, de una identidad, de un qué hacer o de un sentir o un pensar de una comunidad o de una persona. Es importante que uno tenga la imaginación puesta en un lugar que le permita recrearse, que le permita inspirarse, donde puedes desarrollar toda esa habilidad que tienes, todo ese potencial, porque el lugar mismo te inspira. He encontrado en Bogotá esa otra Bogotá en otros colores y tonos, y la hemos encontrado en la arcilla. El barro o la arcilla bogotana está hecho de ladrillo, que forman parte del patrimonio bogotano. El hombre desarrolla, crea, interpreta elementos de la naturaleza y los transforma con otro tipo de materiales.